Dentro en vigencia la ley de derechos y deberes del paciente, según las autoridades de salud, esta norma permitirá mejorar la calidad de atención. Sin embargo, no soluciona la mayor falencia en el sistema de salud las largas horas de espera. Bárbara Vial nos explica de qué se trata. Fueron 10 años de tramitación para que por ley todos los pacientes de la salud pública y privada se le aseguraran 15 derechos y otorgaran 6 deberes. Una iniciativa que pretende mejorar la calidad del sistema de salud. Esta ley se estructura en torno a tres palabras claves. La primera es la confianza, la segunda es la confidencialidad y la tercera es el consentimiento. Conceptos que cobran mayor relevancia en medio de situaciones críticas que han quedado en evidencia en el sistema público de salud. En primer lugar, la confianza del paciente. Según esta ley, se obtiene a través de la información oportuna y clara respecto del estado de salud, mediante una atención personalizada y amable. En el caso de la confidencialidad, se prohíbe que el paciente sea fotografiado con fines de difusión ni objeto de estudio sin su autorización. Las fichas médicas no podrán ser revisadas por personas que no tienen relación con su atención. Y el consentimiento considera que la persona puede pedir el alta voluntaria y aceptar o rechazar un tratamiento. En el caso que los derechos no se respeten, las personas pueden reclamar al mismo hospital y luego a la superintendencia de salud. El primero, reclamar a esa misma institución en forma formal. La institución tiene 15 días para contestarle su reclamo en forma también escrita y formal. La persona va a tener que revisar ese reclamo y ver si está conforme con lo que le responden o no está conforme con la respuesta. Si no está conforme con la respuesta, tiene que venir a nuestra oficina a hacer un nuevo reclamo ante la superintendencia. Las sanciones que puede hacer la superintendencia van desde una recomendación, una amonestación o multas de hasta mil UF. Es bueno porque viene a regular algo que ya se estaba haciendo, solo que ahora se transforma en ley. Sin embargo, la ley no incluye el tiempo de espera para ser atendido. Una de las principales falencias del sistema público. Bueno, queremos ahondar en este tema, es por eso que está junto a nosotros el doctor Armando Ortiz, experto en bioética y presidente del Comité de Ética de la Clínica Las Condes. Doctor, queremos agradecerle muchísimo estar junto a nosotros y queremos debatir un poco y introducirnos más respecto a lo que significa esta ley. Muy bien, si se puede ayudar, muchas gracias. Doctor, lo primero es que me gustaría conocer su parecer, porque los comités de ética van a jugar un rol bastante clave en cómo se va a aplicar, en el fondo se va a implementar esta ley de derechos y deberes de los pacientes. Y me gustaría conocer un poco su opinión de lo que ya es conocido de esta nueva normativa. A ver, creo que lo primero que hay que decir es que enhorabuena que haya una ley, que de alguna manera lo que hace es poner en el marco jurídico unos valores que ya hace bastante tiempo la sociedad en el ámbito cívico los tenía muy presentes y los consideraba dignos de protección. En ese sentido, el hecho de que haya salido la ley es bueno. Evidentemente, uno espera, desea que las normativas jurídicas y las leyes, como en este caso la de los derechos de los pacientes, pudieran haber incluido más cosas. ¿Qué cosas cree usted que quedaron al margen, que no se incluyeron y que serían interesantes de poder debatir o que debiesen haber estado contempladas en esta ley? La verdad es que lo que yo considero más importante es que lo que hay que entender es que la ley no se promulga para resolver problemas. Lo que hace la ley es de alguna manera generar un marco de actuación al cual se tienen que, de alguna manera, ajustar organizaciones profesionales y ciudadanos, y en este caso pacientes, para poder optimizar la toma de decisiones. La ley no es la que resuelve los problemas. Y en ese sentido, sin duda, que lo que más se le exige a una ley, a cualquier ley que lo que reconoce son derechos ciudadanos, es la contraparte de un Estado que se hace cargo de los deberes. Y de alguna forma, las leyes debieran definir claramente la extensión, es decir, para quién es, y también la intención, es decir, la magnitud de la cobertura que van a hacer. Si algo yo, personalmente, a mi juicio, y con todo respeto lo digo, hecho de menos en esta ley, es un Estado garante, como el indicado por antonomasia, para entregar esa garantía de un derecho que otorgan a los ciudadanos. Una ley promulgada con un Estado exclusivamente protector, de alguna manera puede terminar siendo una suerte de buenas intenciones sin tener mucha vinculación. Ahora, ¿dónde cree usted que están estas mayores falencias? Sobre todo, se lo pregunto porque esta fue una ley que tomó bastante tiempo en que fuera promulgada, en que se convirtiera en ley. Hubo una larga discusión y al parecer no deja muy conforme, hay muchos temas que quedan al margen, que no son incluidos. Me gustaría, desde ese punto de vista, saber qué temas considera usted que, por ejemplo, porque usted dice que quedaron fuera, debiesen haber estado y no están. Bueno, quedaron fuera es una manera de decir. Yo creo que, más que entrar a criticar la ley... Uno regula, uno se contempla. Vale, de acuerdo. Pero yo creo que es preferible tratar de ayudar a que esta ley se socialice, se conozca, se implemente y ayudar a que crezca ese fuerte. ¿Pero es un avance esta ley? Sin lugar a dudas que es un avance. Es un avance, incluso los mayores detractores de la ley y los más encarnizados críticos de esta ley tienen que terminar considerándole un avance. El problema es que algunas veces cuando se promulga la ley se cierra el debate. Y hay muchas cosas en el debate que todavía no están zanjando. Pero hay que darle tiempo. Hay que esperar que surjan los reglamentos y no hay que olvidarse que las leyes pueden irse mejorando en el tiempo. Y podrán, tendrán que aparecer una ley del derecho a la muerte digna, una ley que empiece a acometer de verdad el tema de los enfermos terminales y su voluntad anticipada. Me parece que hay que darle tiempo. Más que entrar a criticar así y desmembrar la ley, yo creo que hay que dejar claramente establecido que debemos ponernos al lado de la norma, apoyarla, hacer que se conozca bien y tratar de alguna manera que esto que hoy día es ley, que ya se hacía durante mucho tiempo en los hospitales y en la práctica clínica de los profesionales, se concrete en el mayor interés y en el mayor beneficio de las personas. Doctor, usted justamente aborda uno de los temas que tal vez son los que han llamado mayor debate, que tiene que ver justamente con la posibilidad de rechazar una terapia, según lo que estipula esta ley, pero siempre y cuando no acelera el proceso de muerte, y para muchos también uno de los grandes temas que se debe por lo menos debatir en nuestro país tiene que ver con la eutanasia, con las diferencias que hay, y si es que esta ley hace algún tipo de mención o establece algún tipo de normativa respecto a estos temas. ¿Cuál es su parecer? La verdad es que tal como está el contenido de la ley, de alguna manera deja fuera este tema. Estaba en el proyecto anterior incorporado todo el tema del rechazo a la terapia, y aquí si bien lo enuncia, a mi parecer con buena intención, tratando de ser bastante prudentes para no herir susceptibilidades, finalmente con esta frase de siempre y cuando no provoque artificialmente el aceleramiento de la muerte, lo que genera es más confusión. La verdad es que hay una famosa normativa del año 81, que es la declaración de Lisboa, de la Asociación Médica Mundial, donde ya quedó zanjado el tema de que las personas adultas, capaces, competentes, pueden rechazar una terapia. Esto tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía a las personas. Lo que hace esta ley es reconocer esta autonomía, pero no del todo. Le falta el 10% permitir que las personas de verdad, en su rechazo, asuman las consecuencias de lo que significa un rechazo a una terapia. Y por lo tanto, si como consecuencia del rechazo se produce la muerte, la consecuencia aquella tendrá que ser responsabilidad de los ciudadanos. Queremos entrar en detalle en este tema, porque es un tema que se está debatiendo muchísimo, pero tenemos que hacer un alto y vamos a volver y vamos a profundizar en esta materia. Como usted sabe, los derechos y deberes del paciente ya es una ley y queremos conocer más sobre ella y también debatir respecto a algunos de los temas que causan mayor polémica. Es por eso que estamos junto al doctor Armando Ortiz, quien es experto en bioética y presidente del Comité de Ética de la Clínica de las Condes. Y habíamos dejado un tema pendiente, doctor, que tiene que ver con este rechazo a la terapia siempre y cuando no hace el proceso de muerte, que tal vez se enuncia. Hay un tipo de planteamiento, podríamos decirlo, pero no entra en mayor profundidad esta normativa, ¿no? A ver, el rechazo del tratamiento es un escenario en el cual un paciente o los representantes de un paciente, después de haber recibido una información veraz, completa, adecuada, extensa, totalmente comprensible, consideran que la terapia que les proponen colisiona o no tiene acoplamiento con las creencias, con los valores, con su proyecto de vida personal. En ese momento el paciente, por elección, rechaza el tratamiento. ¿Esto lo puede decir el paciente y las familias? Si, por ejemplo, el paciente no está en condiciones de manifestar su voluntad. El paciente es incompetente tiene que tener, la ley habla de representante legal, una figura que todavía no estamos muy claros cómo se va a definir, porque para aquello habría que hacer, el término representante legal viene de la jurisprudencia americana, y allá lo que se hace es nombrar un representante legal. Pero aquí en nuestra realidad en Chile lo que existe es la familia, los familiares, o el cónyuge, en el caso del esposo, los hijos, en el caso... Los que toman esta decisión. Los que toman esta decisión. Y pueden tomar ellos, en el caso de enfermos incompetentes, que hayan perdido la capacidad de toma de decisiones, de toma de decisiones, que no es lo mismo que la capacidad legal, y de alguna manera lo que hacen es, desde la elección, rechazar una terapia. Lo que corresponde a los profesionales de la salud en esta situación es primero asegurarse de que esta decisión es racional, de que es libre, de que es informada, de que de alguna manera es una decisión que no contraviene del todo la buena práctica clínica, y por lo tanto aceptar esta decisión. En el escenario del rechazo de tratamiento, lo que pasa es que se acepta. En el escenario de la... se acepta la muerte. Normalmente, en el escenario de la eutanasia, se provoca la muerte. Esa es la diferencia para que quede claro. Esa es la diferencia. Y en otro escenario, que es muy parecido al del rechazo, pero en el cual los profesionales de la salud consideran que lo que se está haciendo con un determinado paciente ya no está ayudando y es totalmente inútil, ese escenario se llama escenario de limitación del esfuerzo terapéutico. Y en ese escenario lo que uno hace es permitir la muerte. Entonces esto es muy importante, me gustaría ratificarlo. Una cosa es permitir la muerte, otra cosa es aceptarla, y otra cosa distinta es provocar la muerte. Esto permite de alguna manera darnos cuenta de la enorme diferencia que hay entre el escenario del rechazo de tratamiento por elección, de término de la terapia, de limitación por indicación profesional y de provocación de la muerte por una acción activa en el caso de la eutanasia. La última, la provocación de la muerte, es lo único que hoy no está contemplado en nuestra legislación y que tampoco se aborda dentro de esta nueva ley. Para que quede claro. Es lo que corresponde al escenario de la eutanasia en los lugares que existen. Que también es bueno decirle que son muy pocos en el mundo. Perfecto. Bueno, aclarar este punto que tal vez es uno de los que generó mayores reacciones. Queremos seguir avanzando particularmente en otro tipo de temas. Por ejemplo, hay una serie de anuncios y me gustaría saber cuáles usted destaca dentro de lo que es esta nueva normativa. Y también para abordar un punto que es si es que hay distinción entre el sistema de salud privada versus el público. En lo que se respecta a la implementación de todo lo que hoy día teóricamente la norma jurídica considera como exigible, yo diría que tanto el ámbito público como el privado hace bastante tiempo han estado desarrollando e incorporando a sus procesos de atención y a sus procesos de toma de decisiones. No olvidemos que la Carta de Derecho de los Pacientes, la primera que aparece en el mundo, data del año 69. Son casi 50 años que existe este tema en el mundo occidental. Y el debate en Chile, más que debate, pero la tramitación de la ley ha llevado más de 10 años. Por lo tanto, ya los procesos de acreditación, ya las exigencias incorporadas en esta otra ley vinculada a la reforma de salud, la que creó la superintendencia de salud, de alguna manera han exigido y han permitido y han facilitado que todas las organizaciones incorporen a sus procesos todo lo que está vinculado al respeto a la dignidad del paciente, que es uno de los ámbitos de la acreditación. Por lo tanto, uno tendría que decir que lo que va a cambiar con esta ley no es mucho. Yo creo que lo primero es que no hay que asustarse, porque no hay razón para ello. Lo segundo es que no hay que pensar que aquí se marcó un antes y un después, que Chile y su sistema sanitario y sus hospitales y sus clínicas eran unas antes del primero de octubre y otras después, porque eso no es cierto. La verdad es que lo que hace la ley es nada más que dotar este marco jurídico de protección y sí tiene una enorme ventaja que yo rescato como algo muy positivo. De alguna manera, uno tendría que reconocer que el conocimiento que hay de esto, de estos elementos de la ley que los mencionaban en alguna parte de la nota, por parte de los profesionales y de las organizaciones, sin lugar a dudas que es asimétricamente mucho mayor que de los ciudadanos y de los usuarios. Por lo tanto, si se logra con esto desarrollar iniciativas que parte de la ley las comprende, de informar a la gente, de empoderar a los ciudadanos, de contarles que hoy día sí tienen una norma jurídica que los protege en estos ámbitos, de alguna manera vamos a poder tener un ciudadano mejor informado, un ciudadano más empoderado y por lo tanto un ciudadano que va a poder tomar mejores decisiones en su propio bien y en el tema de su salud. Claro, que sin duda es uno de los grandes temas de revuenta de nuestras leyes. Hay que finalmente hacer que todas las personas las conozcan. Pero me gustaría abordar, para finalizar un último punto, porque esto no tan solo contempla derechos que tienen los pacientes, sino también los deberes. Y es tal vez ahí donde hay un mayor desconocimiento. ¿Cuáles son los deberes del paciente que se incorporan en esta nueva legislación, en esta nueva ley? Bueno, en todos los ámbitos, y especialmente en el ámbito académico y de los hospitales donde se ha estado debatiendo y analizando este tema, siempre se ha estado hablando de esta enorme asimetría que hay entre los derechos y los deberes. Muy pocos deberes y tantos derechos. Pero la verdad es que yo creo que está bien que sea así. Los ciudadanos y los pacientes en particular durante muchísimos años han gozado de prácticamente ningún tipo de derecho. Han sido, como su nombre dice, pacientes. Y en ese sentido, pues, los deberes nada más hacen referencia a normas de buena educación, a normas de urbanidad, a respetar reglamentos, a cuidar las instituciones, a tener paciencia, a ayudar, a hacerse cargo. Esto es muy importante. A ser responsables en el cuidado de la salud. El último tiempo, la autoridad ministerial ha insistido mucho en todo el desarrollo del autocuidado y de la gestión propia del propio cuerpo. De alguna manera, uno podría hacer un ejercicio que a mí me parece que puede ser clarificador. Los derechos humanos, que nos son tan familiares, tienen un correlato con los derechos de los pacientes. El derecho a la vida se expresa por el derecho que tienen los pacientes a que el que los atienda sea un profesional competente, técnicamente correcto y que les ofrece una atención de calidad. El derecho a la libertad tiene un correlato que es el consentimiento informado, que permite que el enfermo ejerce su libremente. Doctor, yo sé que es un tema que da para muchísimo, pero tenemos que dejar hasta acá esta entrevista. Le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros, haber podido debatir este tema, que sin duda es algo que nos concierne a todos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Les agradecemos a ustedes habernos acompañado. Siga con las transmisiones de Fener de Chile. Gracias. Gracias. Gracias.